Tantita y de alelí, que bonitos colores tienes Colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones Tantita y de alelí, que parecida es nuestra suerte Tantita y de alelí, que parecida es nuestra suerte Que para ti llega el invierno y para mí llega la muerte Que para ti llega el invierno y para mí llega la muerte ¡Gracias!